Bienvenido, bienvenido señor Vallejo, bienvenido Juan Arturo Recio, bienvenido Wilson, Javier Gruñón. Estamos de fiesta, así que hola Juan Arturo. Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan a través de las ondas herzianas de 92. ¿De qué persiana tú me estás hablando? No, no, herziana. Ah, por eso te estás como engolando. ¿Es el micrófono? No, es el micrófono. Es el micrófono. Definitivamente es el micrófono. El micrófono. Tenemos que hablar así hoy, debido a ya parte de nuestra rotación de personal, señor Ángel Vallejo, que está aquí. Gracias, gracias. Señores, señores, llegó el final de la serie regular de... De algo yo estoy seguro. Digo usted. El señor Vallejo no está engolando. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos bien, gracias a Dios. Wilson Javier, espérate, vamos a saludar. Tú trabaja ahora, vamos a divertirnos. Hola Wilson Javier Gruñón, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Un saludo a la familia ya, vamos a resumir. Resumir que estamos en Navidad, que ya se acerca la noche. Bueno, ya noche buena es mañana. Mañana es noche buena. Hoy dicen que se llama noche vieja, porque es la última noche antes de la noche buena. No me crean. Hay que saludar a Alexis Rojas, que está también, como siempre, en los controles. Y el querido Kiansy Montero. ¿Usted le gusta este programa? Que está en vivo el día de hoy. Bueno, pues tiene que agradecerle a ellos. Uno que nos pone y nos ecualiza en las ondas hercianas. Percia, hercianas. Y el otro que nos pone buenos mozos en el streaming, cdnradio.com.do. ¿Ya terminamos con el calendario de la temporada regular? No, señor. Se acabó la serie regular, pero no hemos terminado con el calendario de la serie regular. Porque en la mañana de hoy, empezando ahora mismo, ahora, ahora mismo, en el Estadio Guisqueya Juan Marichal, pues estamos jugando el último partido de esta temporada, con repercusiones todavía en la tabla de posiciones, Fran Camilo. Pero, ¿cómo el último? Hay dos equipos, cuatro equipos que tienen 48 juegos, 49 juegos. Pues yo te informo que hay dos equipos que se cargan con 49 partidos. No, no, no. No, eso no puede ser. No, no. Sí, señor. No, espérate, pero déjame hablar. Ah, bueno. Ahora es el que no me ha dejado hablar. Sale ese cuerpo, Fernando Sena. No, pero no. No ha llegado Fernando Sena, le cogió el tapón. Y hay tapón hoy. Sí, 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 sí. Mucho. La gente comprando la ropa de noche nueva. De noche buena. Te me fuiste casi para Ciudad Nueva. Le pasé por el lado del Palacio de Justicia. Miren, lo que yo conozco en mis tantos años de cronista, que mi mujer me ha dicho, pero no repitas tanto, que tú eres un viejo. Bueno, son 37 años, eso tiene que servir de algo. En lo que yo conozco en mis años de cronista deportivo, el torneo de béisbol otoño-invernal tiene que jugarse completo en su primera etapa. El tamaño del torneo, dicho por Domitelio Mejía en nuestros programas, es de 50 juegos y eso es lo que se está jugando en este año. Pero en otros años, que se han jugado 20 por la pandemia, que igual, la temporada regular se vende a sus patrocinadores con 50 juegos. 25 juegos en casa, 25 juegos en la ruta. En mi standing, en mi tabla de posiciones, solamente hay dos equipos que completaron ya su calendario. Uno eliminado, que se llama Águilas Sivaeñas. Bueno, espérate, ¿cuál es la risa? 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 No, no, pero ¿cuál es la risa? ¿Qué es eso? Se le salió el liceísmo a Fran ahí. No, no. Gozando de eliminación. No, al contrario, puede ser sufriéndolo porque ya no están en CDN Deportes. Ah, ok. Esas son las transmisiones de CDN Deportes. Ok. Y usted sabe que yo tengo un vínculo con ese canal, hace 10 años. Claro, claro, claro. Tienes razón, tienes razón. Dos equipos que ya completaron su calendario. Uno que está eliminado, Águilas Sivaeñas con 50 juegos, terminó con 22 y 28, con los resultados que vamos a ver en breve. Y el otro, Leones del Escogido, que terminó con 50 partidos, ya 26 y 24. Sin embargo, Gigantes, Estrellas, Toros y Tigres tienen 49 partidos jugados. Eso es correcto. Se supone, según las reglas que yo conozco, al menos que Don Vitellio Mejía haya dicho, no, no, espérense, 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 juguemos uno nada más por el tema del standing, el otro, déjenlo así. Porque es que hay unos patrocinadores de ese partido que, si mal no sé, si mal no estoy informado, era el juego número 50, el juego número 25 en la casa de los toros. De los gigantes. Perdón, de los gigantes, que hay un compromiso comercial con los gigantes, que ellos vendieron a sus patrocinadores 25 juegos en casa. Entonces, si mal no estoy informado, se supone que debió, deben jugarse todos esos juegos. Ahora sí, Juan Arturo, despláyate. Eso es correcto, como tú lo dices. Sin embargo, aquí conversando con fuentes oficiales del Alidón, pues... Perdón. Salud, salud, salud. Gracias. Ante esta duda que nos ha surgido, pues lo que se me informa es que el reglamento da la potestad al presidente de la Liga. Así es, eso es lo que dije. Exacto, junto en... Pero, Manga, tú estás como los bomberos malos, agachado, póngase el micrófono bien. Ok, ahora sí. La gente te está viendo y en tu casa tu mujer tiene que saber que es aquí que tú estás. Y cambia la voz. Y a la voz. Y cambia... Oye, 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 como es. Oye, que rico, mami. Oye, que rico, mami. Ok, don Vitellio, ¿qué tú decías? Don Vitellio, pues, conversado este tema con los equipos, en especial el de la casa, que es el que tiene los compromisos comerciales. Compromisos de comerciales en televisión, en radio, en el uniforme, en las vallas, pero además también de abonados. Correcto. De gente que pagó una temporada de 25 juegos en casa. Continúa. Entonces, ante esa circunstancia, los equipos se pusieron de acuerdo. Como este partido no tiene ninguna relevancia para ninguno de los dos... ¿Cuál, cuál, cuál partido? Gigantes Toros no tiene relevancia para ninguno de los dos equipos involucrados. Los Gigantes aseguraron la primera posición. Los Toros aseguraron ser el primer clasificado para la temporada 2024. Perdón, son los primeros en el draft del año que viene. Son los primeros eliminados. Los primeros clasificados. Un momentito, deja que te saluden para que te prendan el micrófono. Que Fernando Sena... Mira la cámara, Fernando Sena. Dile hola a la gente. Fue Miguel Cibera, que me trancó hola. Ah, bueno. Por favor, retomo a Juan Arturo porque ya estamos en la parte seria. Aunque llegara a Juan Arturo. Fernando, gracias. Ok, entonces, para Toros y Gigantes, el partido 50 no tiene ningún tipo de relevancia a nivel de standing. Los Toros van a ser el último lugar, pase lo que pase. Los Gigantes son el primer lugar, pase lo que pase con ese resultado. Ambos con 49 partidos. Ya ellos tienen su posición en la tabla asegurada. Primero y sexto. Entonces, como los Gigantes serían los dueños de casa, pues sus compromisos comerciales, ellos habrán conversado con los patrocinadores y es muy probable que haya algún tipo de arreglo en ese sentido. No quiero meterme muy profundo ahí porque como no hemos conversado con los Gigantes, pues no sabemos qué es lo que se va a resolver en ese tema. Pero, Gigantes y Toros decidieron que no tenía objeto jugarse este partido y unidos al presidente de la Lidón se tomó la determinación de que el juego 50 entre Gigantes y Toros no se va a celebrar. Contrario a lo que ocurre con el partido de Tigres del Licey y Estrellas Orientales, que si no ha empezado, está a punto de iniciar aquí en el Quisqueya, que sí tiene relevancia para el standing porque una victoria de los Tigres los colocaría en la tercera posición, eligiendo terceros en la primera vuelta del draft de reingreso para el round round. Esa es la teoría, ¿verdad? Esa es la teoría. Fernando Sena, bienvenido. Dime tu teoría entonces. El partido de anoche de León escogido de Tigres del Licey definió el standing también. Por eso, a mí me hace ruido, estamos hablando del grupo de ESPN en eso. 49 partidos, 4 equipos. Si ya le ha escogido ganó anoche, aseguró el tercer lugar. Y por GRA, General Ron Average, o diferencial de carrera, queda por arriba de los Tigres del Licey. Tanto en el City Champ, que me comieron vivo ayer cuando dije que le ha escogido a León. Perdón, 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 pero es que estuvo muy rápido. Despacio. Vamos a digerir. Acuérdate que aquí hay mucha gente como yo de edad. Que no van a tanta revolución ya. Exacto. Entonces, vamos a empezar otra vez. Tú estás diciéndonos que previendo a que los Tigres ganen, empatan con los Leones, como quiera los Leones quedan mejores que ellos en la tabla de posición. Y C y A y escogido empatan en victoria y derrota. Perfecto. Vamos a tener que llamar a Vitellio porque ahora se me enrede. En este caso, está bien, perfecto. Si los Tigres quieren aparecer en la tabla como tercer lugar, está bien. El caso es que van a aparecer en cuarto porque el escogido le ganó el GRA. Ah, o sea, ya el escogido aseguró. ¿Qué es el GRA? El promedio de carreras. El promedio de carreras. El promedio de carreras. Que me lo diga en español. Con cucharita esto. El diferencial de carreras. El diferencial de carreras. Pero Veras me enseñó que Dios me lo tenga en gloria. El mejor. Que la mejor manera de comunicarle a la gente es con cucharita. No es asumiendo que ellos saben todo. Perfecto. Es asumiendo que no saben nada y que nosotros los vamos a llevar a entender lo que está sucediendo. El diferencial de carreras dispuso, ya puso a los leones del escogido. Sí. En la tercera posición con la victoria de ayer. Sí. Si Licei ganaba anoche, entonces sí hoy estuviésemos jugando incluso hasta un empate en el segundo lugar. Si existiera una, hubiese existido una derrota de las Estrellas Orientales. Y ahí yo, este juego que es perfecto, pueden agarrar, ponerse ahí lo que sea. Pero este partido tampoco significa nada. Juan dijo algo bueno, compromisos comerciales. Si las marcas dijeron, no, yo pago unos cuartos, que es muy caro que eso no tiene Licei por publicidad. En tantas menciones hay que dámela. Bueno, pues dale para allá. Pero mientras tanto, este partido tampoco tiene mucha importancia. Ahora, leo aquí. Leo aquí lo que me dijeron desde la liga. Sí. Leo aquí porque también, o sea, yo entiendo, y obviamente por el diferencial de carreras, pues todavía el Licei ganando, dependiendo del resultado, en principio los leones están sembrados en el tercero. Pero, lo que me dicen aquí, y cito, especialmente, si existen posibilidades, así sean remotas, de que un equipo pueda escalar, como el caso del Licei sobre escogido, ese partido debe jugarse. Ok, vamos a aclarar este asunto. Para eso estamos aquí hoy en vivo en Mister Deportes Radio. Licei tiene que ganar 34 a 0 para quedar por arriba del escogido. Espérate. Pero, pero, es una posibilidad. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Bueno, existe. Pero estoy viendo el diferencial de carreras de Licei. Siento bullying en tus palabras. No, no, no. Es que de verdad. 34 carreras. Licei está en menos 22, 37. Miren. Y el escogido está en más 14. Miren, compañeros, escuchen. Vallejo, ¿tú vas a decir algo? No, no. Estoy escuchando. Háblale, a ver si... Es por 37 carreras. Es por 37 a 0. Licei puede ganar hoy. Ok, ok. Escuchen ahora, para que ustedes vean que todos ustedes son unos chivitos hartos. Y yo también. Luigi Sánchez, que siempre está en sintonía. Gracias, Luigi. Tú privilegias la audiencia de este programa. Dice, no. Es que el reglamento del actual campeonato. Fíjense que yo empecé hablando de mis 37 años de la crónica. Como que yo soy algo. No, no, no. Es que este reglamento... Y cuándo hay no Mr. Deportes. No, Mr. Deportes. ¿Cuántos años tiene Mr. Deportes? Va para 20 casi. Entre toda etapa. ¿Cuáles todas etapa? Nosotros hemos tenido unos añitos en sol cuando arrancamos y después aquí. Después aquí, pero estaba la parte de televisión solamente. No, no, no. Porque ya... Esto es mi teleporte radio. La parte del periódico también. Fue por aquí que iniciamos. Pero bueno. No. Dice Luigi Sánchez. Sí, categórico. No. Hey, Luigi. Gracias, mi hermano. Dice. Es que el reglamento del actual campeonato. O sea, de este. Del que estamos viviendo hoy. Y dice que después de la última fecha del calendario, si a fechas vamos, la última fecha del calendario fue ayer. Era el 22. Y no se refiere aquí a la fecha calendario, a la fecha del almanaque, sino a las jornadas. Las fechas de las jornadas que, según calendario, debió terminar el 22 de diciembre. Perfecto. Por cierto, felicidades a Julio de Wynn, Félix. Donde quiera que esté, me cansé de llamarlo ayer, Julio de Wynn. Espero que esté sobrio y bien. Miren, en el caso. Y si no, también. Porque va a celebrar su cumpleaños. ¿Cómo es, entonces? No, 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 no. A mí no me gusta así. El caso es, que dice, Luigi, es que el reglamento del actual campeonato dice que después de la última fecha del calendario, que fue ayer, los juegos pendientes se efectuarán de ser necesarios. Entonces, ahí te doy la razón, Juan Arturo, y al que te dijo desde la liga, que no podemos decir que fue del departamento de prensa, pues no tenemos autorización. Pero, el juego de los toros y gigantes, de toros y gigantes, no sería necesario porque no define nada. Exacto. Pero el otro juego sí es, como me está diciendo, el Gera, ay Dios mío. El diferencial de carreras. Entonces, tampoco sería necesario. O sea, hasta ahora, el promedio de carreras, hasta el juego de ayer actualizado, es, el escogido tiene 96.5. El I6, 80.9. Eso en relación al City Champ. Poniendo más en cucharitas, más en español es diferencial de carreras, las carreras que usted produjo, en frente de las carreras que recibió. Hay equipos que producen más carreras que las que recibieron, y la del escogido, tú decías que es. 96.5. Produjo el escogido. Y ajá, y el I6, 80.9, hasta el juego de ayer. Con el, es el City Champ. El stand-in de Lidon fue el menos 40. Ok, entonces, lo que se define aquí, no son ya los cuatro clasificados. Es el orden del draft, del sorteo, del reingreso, que va a ser hoy. A las cinco de la tarde, en el séptimo cielo del estadio Quiqueya Juan Marichal. Y que será transmitido en las plataformas de redes sociales de la liga. Correcto. La gente está llamando. Con cobertura especial de ESPN Dominicana. Y de CDN. Bueno, también son los que pagan. ¿Cómo? Atrévete a decir lo contrario. No, 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 no. También son los que pagan. No, no, no. A usted. Muy verdadero. Plural. La gente está llamando al 809-683-8790. Vamos a tomar un par de llamadas antes de entrar en el balonceto. Entramos como de frente. Después de Michelle, Camilo y Juan Luis Guerra. Nos fuimos derechitos para la pelota. Mister Deportes Liga. Mister Deportes Liga. Sí, buenos días. Bendiciones. Amén igual. Una pregunta. ¿A cuántos juegos está el Licei de las Estrellas? El Licei... Creo que hay tres juegos, me parece. El Licei de las Estrellas está a tres juegos completos. A tres juegos. Entonces, ¿cómo dicen que si Licei gana, empata, puede empatar con las Estrellas? No, no. Con el escogido. Con el escogido, amigo. Con el escogido. No, no, no. Dijeron, inclusive, ayer escuché a una persona de la voz del fanático que decía como que el Licei pudiera empatar con las Estrellas. Y que yo sepa, el Licei estaba ayer a dos juegos. Una pregunta, amigo, una pregunta. ¿Usted escuchó eso en una de las transmisiones o antes de que se hubiera ayer? Sí, en la voz del fanático, ya era en la tarde. Ok, mire. Eso me chocó. Eso no tiene sentido porque en este momento, ya viendo que pasó la jornada de ayer, los Tigres tienen 25 victorias, 24 derrotas para sus 49 juegos. Y las Estrellas tienen 28 victorias y 21 derrotas. Por eso los tres juegos. Ayer estaban a dos antes de iniciar la jornada. Y si Licei ganaba y se ha perdido, amanecían a uno. Y hoy odian empatar. Dilo para ver, dilo para ver. Por eso es que estoy llamando, estoy llamando, porque eso me extrañó ayer, escuchar a un profesional hablar de esa manera, de que si Licei ganaba ayer, podía empatar hasta con las Estrellas. Si las Estrellas perdían ayer. Eso es insólito. No, mi hermano, espérese, espérese. Había un escenario antes de la jornada de ayer en que eso podía ocurrir. Repíteselo, por favor, Fernando. Repítelo el escenario. Despacio, Fernando, para que él te entienda por qué pudieron empatarse Licei y Estrellas antes de la jornada de ayer. Previo a la jornada de ayer, uno de los tantos escenarios que había, era que si Toros le ganaba a Estrellas, cosa que era imposible, y Licei le cantara. Vamos a decir las cosas en serio. Si Licei ganaba y las Estrellas perdían, hoy amanecían a uno a uno. Y hoy era el partido por empate. El escenario era poco probable. Ese era el escenario, amigo. El escenario era poco probable porque los Toros estaban jugando de capa caída y no tenían forma de ganar a las Estrellas Orientales. Así tiene sentido, así tiene sentido. Bueno, entonces, hoy es el sorteo, no importa lo que suceda en los juegos. ¿Ya empezó? Mira, señor. Sí, ya arrancó, ya arrancó. Ya empezó el juego en el Estadio Quisqueya, 11 de la mañana. Ajá. Esperemos que no se vaya a entrada a Cestra y que a las 5 de la tarde haya terminado ya. Ni los cubeteros fueron a este juego. Literalmente, ahí no hay nadie en la grada. Parece un juego de pretemporada. Ajá, bueno. Parece un águila-torro. Ah, bueno. Después de eliminado. Sí. Ok. Yo no... Es que... 809-6... Es que me van a meter en un problema, Vallejo. Sí, me doy cuenta. Me van a meter en un lío. 809-6-8-3-8-7-90. Mr. Reportes, diga. Gracias, saludos. Buen día, Frank. Dame los tres scores en el teléfono y escúseme porque anoche estaba de cierta de compañía. Es que se me fue la mano en algo líquido. Me pareció como turuleco. ¿Qué será, eh? Miren, ayer pasaron... Ayer pasaron tres partidos donde los gigantes vencieron a las águilas seis carreras por una. Las estrellas ganaron a los toros seis carreras por cinco. Y los leones ganaron a los tígeres diez carreras por siete. Diez a siete. ¿No vieron jorrones? No, pero diga, diga. Seis a dos. Seis a dos. A ver, aquí está mal entonces. ¿Y los jorrones dieron alguno? ¿Alguien, alguien? Ramón Hernández dio cuadrangular ayer por los tiros de Licei. Siri de los gigantes. Siri dio un cuadrangular enorme con los gigantes. Ok. Muy lindo ese jorronron de Siri. Dígame. ¿Usted ha dado cuenta que cuando Gilbert Gómez llegó, le dio juego a Ramón Hernández y ha acabado ese muchacho? Ay, sí. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Bueno, te lo dirán ahora los muchachos. Eso, me va a disculpar, eso no es así. Antes de llegar Gilbert, ya Ramón estaba jugando en el mes de diciembre. Ha habido una mala concepción de lo que ocurrió con Ramón porque ciertamente le dieron más chance a otros. Pero en el momento, en el último partido de José Offerman como dirigente, Ramón tenía 29 partidos disputados y superaba las 90 apariciones al plato. Lo que ocurría con Ramón es que Ramón estaba bateando para 215 con OPS más bajito de 700 y había otros que se entendían eran más productivos. Ahora, en el mes de diciembre, tal como han dicho los tigres, volvió Ramón. Eso es diferente. Este mes Ramón Hernández ha estado quemando con el bate, pero no es cierto que no se le estaba dando juego a Ramón Hernández. Déjeme repetir entonces cuáles son estos resultados de ayer porque lo dije uno mal. Estrellas 6, toros 2, leones 10, tigres 7 y los gigantes 6, águilas 1. Como estás en Mister Deportes, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué te digo? Buenos días. Todavía buenos días. Rumbo al Quique, ya ves que juegazo de pelota. Compre agua antes de llegar, que no va a encontrar allá. Le mandaron una foto que hay 62 gente y 60 son cubeteros. Yo me armé aquí, yo compré de camino a una avenida con pan ligero. Excelente. Son capaces de no dejar de entrar la comida al play. Bueno, no sé, pero me la comen yo en el parqueo. ¿Qué tal ya el play? Dígame. Mira, yo le voy a dar una sugerencia como un fan que soy de Gilón. Que haya más informaciones. A veces como que, y con este tipo de reglas, de clasificaciones, de los empates, de los juegos necesarios, de no. Hay como a veces desinformación. A veces uno no quiere, como tocando teatro, uno no quiere afectar a amigos de uno, de la presa, que trabajan para el Gilón. Pero como que haya más información y como que menos confusión en la gente. ¿Por qué es verdad que usted está explicando? No veo el sentido de que se jode el juego, pero nada. Yo voy para allá porque yo fui y voy a agotar mi boleta. Y entonces, que es racinada, pues yo me la voy a perder. Y usted está tranquilo. Y yo me voy a ir para el play, estoy cerca. Perdí mi vehículo. Y voy para el camino para allá a consumir mi boleta, que la compré el sábado 15. No es un abono. Usted tiene la boleta desde antes. Sí, la compré. Entonces, quiero que me agotara, porque yo un tipo exigente con mi cuate. Claro, claro. Así debe ser, así debe ser. Bueno, pues mire, disfrute. Aunque sea la única voz que se escuche en el estadio. Pero si fuera fuerte, duro. Por favor, usted grita, Fran Camilo me mandó. Tenemos una transmisión puesta que a ver si lo escuchamos en algún punto. Mira, dice el profesor Rolando Guante, una comparativa interesante. De que José L. G. tuvo 5 y 11 con las águilas y bañas. Mientras que Tony Peña terminó con 17 y 17. Perdón, no fue 5 y 10. 5 y 11, José L. G. Pensé que era 5 y 11. Lino Rivera, 15 y 20 con los toros. Y Mendy López, 3 y 11. Y el caso de José Oferman quedó con 21 y 23. Y Gilo El Gómez, 4 y 1 en las comparaciones con los dirigentes en la temporada. Vista en la jornada, diga. Buenos días, bendiciones para ese drink team de los sábados. Amén, igual. Hermano. Dígame. Yo como Liceita, no estuve de acuerdo con la sustitución de José Antonio Oferman. No se merecía eso. Pero tengo que reconocer que este muchacho, muy joven, ha hecho movimientos clave. Con esto no voy a decir que eres mejor dirigente que Oferman, pero ha hecho movimientos clave, ha manejado bien el picheo. José Hernández es cierto que ha jugado, es cierto. Pero, pero, ahora es que José Hernández se ve con seguridad. Ramón, Ramón, Ramón. Se ve como confiado, más que antes. Pero el picheo, el picheo. Yo me quiero enfocar en el picheo. Ese muchacho ha sacado picheo ahí, que yo no lo había escuchado en la temporada, y han hecho el trabajo. Hay que dártelo al muchacho. Vamos a esperar que siga bien en el Raúl Robin. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que sí, tiene razón lo que está diciendo el amigo. La muestra es pequeña. O sea, hoy es el sexto partido de Gilbert Gómez como dirigente, pero ciertamente, quizás, vamos a también decir que los jugadores, después del golpe de impacto que buscaba el Licey, pues entendieron en la situación en la que estaban, y han estado también jugando mejor béisbol. De hecho, ese partido de ayer entre Leones y Tigres del Licey, eso fue un juegazo que se definió en las últimas entradas. Entonces. Mister Deportes, buenas. Muy buenas. Perdóname que me salga un poco de Lidón, porque ya no todo es Lidón. Estamos de acuerdo. Señor Aguilucho. Espérate. Una pregunta, una pregunta. Una pregunta. ¿En qué tiempo le va a sacar los doy de esos mil millones a esos dos japoneses? Y otra pregunta, otra preguntita, perdóneme, para hacerlo breve. ¿Me pueden dar los juegos de la NBA del lunes 25, por favor? Sí, ahora mismo. Vamos con eso. Mire, empecemos por la primera parte. Sí hay manera de sacarle ese dinero. Pero empezando, sobre todo, con el negocio que se ha hecho con Shohei Otani, donde no le van a pagar ahora a Shohei Otani, que está ganando más fuera del terreno que en el terreno, con los patrocinadores. Tiene cinco, seis patrocinadores, todos fuertes, que le dan un buen dinero al japonés, que si no mete la pata, tendrá esos patrocinios. Mientras más lejos lleguen más, más dinero va a optar por ahí. Entonces, el contrato de Yamamoto de 12 años, a mí me sorprende porque es un lanzador, y no hay lanzador que te garantice que va a lanzar 12 años de calidad, ¿verdad? 375.6 millones de dólares. Pero, empiece por decir que solamente en camisetas, solamente en souvenirs, en los derechos de transmisión para Japón, ya ellos tienen un dinero garantizado. Correcto. En serio. Cuando me decían que Cohen y los Max están detrás de Yamamoto, señores, esa gente quiere estar cerca de su casa. Ellos van a buscar un equipo en Los Ángeles, en California, van a buscar un equipo que les quede a ritmo de un avión para llegar a su casa. Correcto. Si se van al este, ya no existen los Hideki Matsui, que obviamente se fueron y tienen... Bueno, y Chiro estaba en Seattle, cerca también. Cuando Miguel Batista jugaba en Seattle, me decía, yo voy al final del mundo ahora, compadre. Eso está más lejos que Nueva York. Y que Matsui terminó en Anaheim. O sea, como quieran en California. Por eso, porque le queda cerca de su casa. Entonces, ese dinero se lo sacan. Se lo sacan. Sí, claro que sí. ¿Ustedes se acuerdan de Daisuke Matsuzaka? Matsuzaka. Claro, Daisuke Matsuzaka. Daisuke, no se pronuncia la U en ese caso. Cuando los... Daisuke. Ah, sí, porque es japonés. Cuando los Medias Rojas de Boston consiguieron comprar el contrato, fueron 50 millones que dieron por un tipo que no había tirado una. Después, en las camisetas del primer año, vendieron más que eso. En Japón. Y en Asia. Lo mismo con Koyi Uehara. Exactamente lo mismo. Es un tema de dinero. Mr. Reportes, diga. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Van a transmitir el juego de pelota? Lo están transmitiendo ahora mismo, el juego que tenemos. Pero no nosotros, no CDN. Se está transmitiendo en la plataforma de YouTube. En la plataforma de YouTube, me la cuenta del Lisei. Del Lisei, y yo no sé sin telemicro, la verdad que no lo sé. Pero usted lo puede buscar en YouTube, sin dejar de escuchar Mr. Deportes, por favor. Gracias. Mr. Deportes, diga. Oye, acabo de entrar hoy, amigo. Lo verdad es que ya me ahorita, como... Tengo que irme a tomar la barmita que tiene el parqueo. Adelante. Oye, me están cobrando el parqueo de nuevo. No. No puede ser. Sí, me están cobrando de nuevo. Un play vacío. Un play vacío, es uno bárbaro. Oye, yo presenté mi tique del sábado que se prendió el juego. De que llegó a cumplir mi parqueo. Oye, viejo, mira. Oye, es abusivo aquí. Aquí estamos jodón. Atención, Vitelio Mejía. Aunque hoy en día le corresponde al Lisei el play. Tienen que ponerle coto a esto. Y dígame algo, amigo. ¿Le dejaron entrar su cosita para disfrutar dentro del estadio? ¿No lo requisaron en la puerta? No, todavía eso todavía no da puta prueba, pero por lo menos aquí en el parqueo. Lo que está denunciando es que me cobraron el parqueo. Otra vez. No, de bien. Este programa es suyo. Entre, llámame otra vez y dígame si le quitaron las cosas. Vamos a hacer un revuelo aquí ahora mismo. Este programa es suyo. Sí, vamos para allá. Vamos a increíble. Ayúdenme en eso. Sí, sí, sí. Aquí estamos pasos. Excelente. Pero hay que ver quién es que está cobrando ese parqueo otra vez, por Dios. Los Tigres Lisei, que son los dueños de casa. No, pero no. Hasta la prensa la han cobrado. El otro día estaba cerrada la puerta de prensa y tuvo que dar la vuelta. Y me dijo, don, usted tiene carnet, pero hay que cobrar y me quitar mi dinero. Es que tú no eres Lince. Sobre todo. Tú no eres Lince. Te voy a dar la clave fuera del aire que tú tienes que hacer. Lince o licenciado. Lince, Lince. Mister Deportes, diga. Buenos días, bendiciones. Primera vez que llegamos por ahí. Estaba lo que conecto con la radio. Oigo, Mister Deportes, digo, ese es Frank Camilo. Aquí estamos, doctor. El muchacho era bueno. Todavía. Ya no es muchacho, pero sigue siendo bueno. Es verdad, es verdad. Ok. Mira, me estoy conectando ahora y quiero saber. El escogido tiene 26 y 24. Y si entonces Lince gana 26 y 24, ¿cómo quedaría la serie en particular en ellos? ¿Quién gana el City Champ? ¿O cómo es la cosa? Porque ese es poco de deporte. Bendiciones, lo escucho por radio. Muchas gracias. El City Champ en victoria y derrota quedó igual. 5-5. No hay City Champ este año. Desde el 2017 se está dando por diferencial de carreras. En este caso, sí lo acepta. No tiene sazón así. Eso no tiene sazón. No tiene sazón, pero estadísticamente hablando, escogido quedó por arriba el Lincey por diferencial de carreras. No hay City Champ este año. Aunque ustedes los Lincey son una cosa, porque no quieren aceptarlo. ¿Y por qué este año no hubo City Champ? 5-5 terminó la serie. Porque hubo un empate. Ahí no vale el G.R.A. Desde el 2017 se está contemplando eso. Pero si usted me pone un banner de City Champ y que por diferencial de carrera. Usted es un bárbaro. Ya se son otros 500. Es Victoria y derrota. Anoche el Lincey te andaba sensible. Que no, que eso es imposible. Y todo el monseñor desde el 2017 se ha dado City Champ por J.R.A. Mr. Deportes, diga. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí. Está llamada desde fuera. Está llamada, viene de fuera. Tú sabes que sí, mi hermano Fran y Ángel Pérez. Querido Ángel, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Y que está haciendo frío por allá? Sí, sí, está frío. La temperatura está necia. Pero como quiera vamos a celebrar esta fiesta. Y que ustedes también, Dios los acompañe en estos días festivos. Y que la pasen bien con su familia. Amén, Ángel. Gracias. Gracias por estar pendiente siempre de nosotros y nuestros programas por aquí. Claro. Mira, tengo una preguntita, Fran. Tú sabes que en Cascana se va a construir el estadio de fútbol de la CONCACAF. Sí. Yo quiero saber si donde se va a construir esos terrenos pertenecen al gobierno dominicano o al entorno de lo que es Cascana. Y si el gobierno dominicano para esa construcción ha hecho algún tipo de inversión. porque se supone, y supongo yo, tú me dirás, que la CONCACAF ha dado un dinero para construir el estadio. Pero yo quiero saber si el gobierno dominicano ha tenido que ver algo con eso. Lo sigo escuchando. Gracias, mi querido hermano. Mira, yo no te puedo responder de manera oficial, porque yo no soy federación. Ahora, te puedo decir los reportes que tengo. La FIFA va a ser la encargada, a través de la Federación Dominicana de Fútbol, de ese terreno y de esos estadios, tal cual se ha hecho con el proyecto Gol de San Cristóbal. Es un proyecto que se va a construir para desarrollar el fútbol en el área, no aquí en Dominicana, no en todo lo que es Caribe, Centro y Suramérica. Van a venir hasta aquí para desarrollar el fútbol. Hasta donde yo tengo entendido, no tiene nada que ver con el gobierno. Absolutamente nada que ver con el gobierno, mi querido Ángel. Así que nosotros definitivamente que agradecemos todas estas llamadas. Y yo quiero, a ritmo de esta musiquita navideña, recordarles a ustedes que, bueno, se siente ya la brisita. Esta temporada navideña se siente la brisita. Así que dame, dame, dame vida, por favor, mi querido. Dame vida. Ahí está, mi querido. Señor Rojas, dame oílo, dame oílo. Esta temporada navideña disfruta la espectacular alineación de la brisita. Bono navideño para dos millones y medio de familias. Cenas y almuerzos en los comedores económicos. Ferias de Inespre. Parques con música, cultura y mucho más. Para que disfrutes con tus seres queridos del mejor momento del año. Siente la brisita. Disfruta la Navidad. A propósito, sigue hoy en la Feria Ganadera y los días 29 y 30 en el Play de la Vaca en los Alcarrizos. La brisita navideña ya llegó.